Y nos trasladamos ahora hasta Santa Cruz, el candidato del Movimiento Socialismo a la Gobernación Cruceña, Mario Cronenbol, votó a las 9 y cuarto de la mañana en un recinto en Valle Sánchez. El candidato del MAS, Mario Cronenbol, llegó con muletas a sufragar a su unidad educativa en Valle Sánchez, en la mesa número 05. Recorrió casi 100 metros, a pesar de las dificultades que tenía para poder cumplir con su derecho democrático. Hay que pedirle a la gente que participe, que emita su voto, es lo importante, la participación. Cronenbol demoró un minuto en el cuarto donde emitió su voto para luego salir y depositar las papeletas en las ánforas. Emitiendo nuestro voto y pedemos que toda la población lo haga en esta fiesta democrática, tranquila, pacífica y eso es lo que queremos. Importante que la gente también asista, que cumpla hasta las 5 de la tarde. Sí, hay tiempo, tenemos hasta las 5 de la tarde, así que la gente asista a emitir su voto. Esta es una fiesta democrática, aquí las campañas ya acabaron, aquí es una fiesta democrática. Tenemos que ser respetuosos unos con otros y colaborarnos para que esta fiesta democrática se realice con normalidad y con mucha paz y tranquilidad. El candidato del MAS tiene previsto brindar una evaluación a la 1 de la tarde de esta media jornada.